¡Hola, hola! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están todos? Ya estamos aquí para ver a ElectroDealers y a los DJs. Vamos a ver a esta banda de música electrónica con la percusión en vivo. Estamos ya aquí en el Hostal Wabi. Y también tenemos a DJs Alexis y a ElectroDealers. ¡Vamos! Estamos aquí en la calle 10. Casi frente a la plaza Pelícanos. Hola. Hola. Oye, ¿por qué me ha dicho cola? Vean cuánta gente. Vidao. Oh, he did it. Yeah, ya está. Believe in yourself. You don't make it to the hall by yourself. Bueno banda, pues ya estamos aquí Ahorita nos vemos en un momento más Visita mi canal como Carlos de Michel en YouTube y Facebook Nos vemos